¡Hola! ¿Qué tal chinosos? ¿Cómo están? Soy Carlos Tantalán y bienvenidos a Chino de Hambre. Como ya sabrán, la semana pasada hicimos rocoto relleno, pero fue un gran fake porque nos habían dicho de que no era rocoto, era pimiento, pimentón. Entonces nosotros decimos como ¿Qué? ¿Qué rayos? Porque al momento de comprarlos, bueno, preguntamos a la señora, rocoto, señora por favor danos rocoto para hacer rocoto relleno y la señora nos dijo, sí, toma hijito, toma tu rocoto, ya. Ya vieron que fue un error de principiante. Pero bueno, omitiendo lo del pimiento rocoto de la vez pasada, esta semana va a ser banderillas. Acá lo pueden ver. Son como los panchos norteamericanos. Lo vamos a intentar hacer. Espero que nos salga bien. Así que vamos. Bueno, para empezar primero tenemos que tener la crema de maíz. Se puede conseguir en latas, pero no me voy a ir a aventurar a Miraflores o a Vivandar, así que lo vamos a hacer con el mismo choclo hervido y lo vamos a poner en la licuadora. Ay, se me cae. Ay, no. Fallas técnicas, fallas técnicas. Y le envolvemos. Si vemos que está un poco seco, que no cuaja bien, le vamos a poner un poco de leche para que sí se suelte un poco. A ver, vamos a ver qué tal sale. Vamos a colar el licuado del choclo. La verdad no sé qué tan efectivo sea colar esta cosa, pero el internet me dijo de que sí lo podía hacer. Supuestamente sí tiene que salir. Y así quedó el resultado de la licuada de los choclitos. Bueno, ya tenemos el huevo en el pocillo. Luego le vamos a poner la leche. Le vamos a batir para que se mezcle. Luego sigue con la harina normal. La harina de maíz. Y le damos vuelta, le damos vuelta, le damos vuelta. Después le vamos a poner el polvo de hornear. Y queso azúcar. Lo vamos a combinar. Y su sal. Sale al gusto. Una pizquita nomás. No tiene que quedar grumito. Si ven, este... Así, partecitas de harina. ¡Ataquen! Amigos, se nos olvidó lo más importante en este video, que es el licuado del choclo. Ya se nos estaba pasando. Ya íbamos a freír ya. Y no hubiera salido si no le hubiéramos puesto este ingrediente. Luego de esto, vamos a mezclarlo una última vez. Tiene que quedar, como dice el videíto, punto de letra. Vamos a quitarle su virtud a estos hot dogs. Introduciendo este palillo. Pues también fue mi primera vez. También es mi primera vez. Bueno, agarramos uno de los hot dogs. Lo envolvemos. Para eso tiene que ponerle bien derechito el palito, si no, les va a quedar como el mío, que no cubre mucho la harina. Y con la cuchara, bueno, con el tenedor, la vamos a cubrir. Bueno, llegó la hora de la verdad. Vamos a poner a freír los hot dogs mezclados con el preparado de harina. Creo que no se asemeja en nada. Oye, huele rico. Ya está, creo. Esto ya está. ¿Qué tal, chicos? Ahora sí, este es el resultado de las banderillas que hicimos. Y como verán, solo quedó esto para mí. Los demás literalmente se lo tragaron en el equipo de producción de Chino de Hambre. Se estaban cagando de hambre, literal. Pero bueno, estuvo bien rico para hacer el segundo intento de tutorial. Por favor, denos like a este video. Suscríbanse también, dándole campanitas. Y si tienes alguna receta que quieras que nosotros hagamos, por favor, escríbelo aquí abajito en los comentarios. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y nuestro blog. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chau. 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 Chau.